Música ¿Te puedo grabar esto? Ya, por supuesto Mira a la hermana Mira a la hermana que tiene ¿Qué es esto? Depacio, mira Mira, la hermana nueva Les presento a Rosalía Rebeca Lazzarilla Desde este momento esta niñita va a ser la nueva integrante de esta familia Donde históricamente han habido animales que recogemos en distintas condiciones Esta va a ser su hermana que es ciega y tuerta Creo que aquí hay una cuestión de humanidad y de educación Tenemos que entender que hay otros seres que necesitan convivir con nosotros Si nosotros fuimos los privilegiados de tener conciencia Es traspasarles a ellos No solo el amor Sino que además la paciencia Para poder adaptarnos Ser todos seres domésticos Ustedes me van a decir que esto No es el símbolo más evidente que hay vida Y que tenemos que agradecer a todos Ok, este es el primer plato de comida de Rosalía Rebeca Lazzarilla Estamos tratando de adaptarla a la situación de la casa La topazos ya le he hecho el acto de arroz Se supone que de aquí a pocos días se va a acabar la realidad Y esto es puro amor Y esto es que estamos noticos Y esto es como cuando no se va a acabar la realidad Y esto es como cuando no se va a acabar